Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy les traemos un análisis detallado de la situación de violencia en San Luis, Río Colorado, en Sonora, donde recientes ataques armados en diferentes zonas han dejado varios muertos y heridos, evidenciando la intensa pugna territorial entre cárteles. También abordaremos la historia del ex policía que trabajó para la Barbie y el CJNG, y cómo su participación en el crimen organizado ha dejado una huella en la seguridad del país. Finalmente, hablaremos del asesinato del Grande, justo cuando salía de prisión, un evento que sacudió al mundo del crimen y generó repercusiones significativas en la lucha contra el narcotráfico. Antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario. Nuestro apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Empezamos rápidamente esta nota informativa con una dramática ola de violencia que está golpeando duramente a Sonora. Resulta que en San Luis, Río Colorado, Sonora, se han registrado varios ataques armados recientemente, que han dejado un saldo trágico de cuatro muertos y cuatro heridos. Los incidentes ocurrieron en diversas zonas de la ciudad y parecen estar relacionados con la disputa entre cárteles rivales. El primer ataque ocurrió en la Avenida Canadá y calle San Amadeo, donde una mujer de 43 años fue herida de bala y posteriormente falleció en el hospital. Otro ataque se produjo en el callejón Margaritas y Avenida Nardos, en la Colonia Reforma, resultando en la muerte de dos hombres. En la Avenida Lázaro Cárdenas y calle 35, un hombre resultó herido en un tercer incidente, en el callejón Tlaxcala y calle 10. También una persona fue atacada desde un automóvil y logró sobrevivir. Finalmente, en la Avenida Tuxpan B y calle 30, en la Colonia Reforma, otro hombre falleció y dos más resultaron heridos. En los recientes ataques armados en San Luis, Río Colorado, en Sonora, las autoridades intervinieron rápidamente tras recibir reportes de detonaciones. Según los informes, las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar de los hechos poco después de las llamadas de emergencia. Sin embargo, no se especifica el tiempo exacto de respuesta. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con estos incidentes violentos. Las autoridades continúan investigando para identificar y capturar a los responsables. En un contexto de intensificación de la violencia por la disputa territorial entre grupos criminales en la región. El medio milenio amplía un poco más lo sucedido. Lo que causa más curiosidad es el hecho de que las autoridades mantengan silencio respecto a este hecho, aunque también en lo referente a gran parte del crimen que ocurre en el Estado Libre de Sonora. Sonora es un estado al norte de México, el cual enfrenta altos niveles de peligrosidad debido a la actividad del crimen organizado y la violencia relacionada con el narcotráfico. La ubicación estratégica de Sonora, con su extensa frontera con Estados Unidos, lo convierte en una zona clave para el tráfico de drogas, armas y personas. Esta situación ha resultado en una escalada de violencia y enfrentamientos entre cárteles, así como entre estos y las fuerzas de seguridad. Sonora es un territorio disputado por varios cárteles, incluidos el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. La competencia por el control de las rutas de narcotráfico ha generado numerosos actos de violencia. Además, las tasas de homicidio en Sonora son significativamente altas, con frecuentes reportes de ejecuciones, enfrentamientos y asesinatos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, lo que es específicamente San Luis Río, Colorado, una ciudad en la frontera norte de Sonora, es un punto crítico de violencia y actividades criminales. Esta ciudad se ha visto afectada por la pugna entre cárteles que buscan controlar las rutas de tráfico hacia Estados Unidos, tal y como ocurre con las ciudades fronterizas. Podemos resumir entonces que Sonora, y en particular San Luis Río, Colorado, enfrentan una grave situación de inseguridad debido a la actividad del crimen organizado. La violencia, impulsada por la disputa territorial entre cárteles, afecta tanto a las autoridades como a la población civil. La respuesta de las fuerzas de seguridad es crucial, pero los desafíos son enormes dada la magnitud y la complejidad del problema. Por lo que, si podemos estar claros en algo, es que el sexenio de López Obrador lo que más dejó fue el terrible incremento de la criminalidad en todo el país. Las ciudades que antes eran relativamente seguras, ahora son peligrosas. Las ciudades peligrosas, ahora son más peligrosas. Y las que ya eran críticas, ahora... bueno. Ustedes entienden hacia dónde va esto. Sin embargo, de vez en cuando la vida nos permite darnos ciertos justitos cuando vemos que estas lacras relacionadas con los diferentes cárteles van cayendo una tras de otra. Este es el caso de alias El Profe, un ex policía que trabajó tanto para alias de la Barbie como para el CJNG. Dicho hombre es conocido con el apodo de El Gato y ha estado relacionado con diversas estructuras criminales. La Fiscalía General de la República, la FGR, informó sobre la sentencia en contra de Irvin Eduardo Solano Vera, un hombre que también era conocido con los alias de El Gato y El Profe. Lo anterior, debido a que fue hallado responsable de delincuencia organizada con fines de secuestro y contra la salud, posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que a dicho hombre se le relacionó con varios grupos criminales, entre ellos Guerreros Unidos y también el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, El Gato fue sentenciado a 28 años tras las rejas. El medio milenio amplía un poco más esta nota informativa. Es importante resaltar que los hechos fueron informados por la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero durante el jueves 18 de julio. Dicho hombre fue capturado con dosis de fentanilo y su arresto fue realizado en febrero de 2021 por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de la Defensa Nacional, Serena, quienes ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Santa Rosa, en Cuautra, Morelos. Como bien sabemos, trabajos de inteligencia señalan que Irvin Eduardo Solano formó parte de la organización criminal Guerreros Unidos, en la cual asumió un rol de liderazgo. Pero además, reportes periodísticos indicaron que dicho hombre, antes de terminar de convertirse en una lacra completa, formó parte de la policía específicamente en la entonces Procuraduría General de Justicia de Morelos. Para el año 2000, el hombre recientemente sentenciado trabajaba en el área de homicidios. Estuvo en dicha organización hasta noviembre del 2003. Se ausentó durante dos años y volvió a la corporación en 2005. Los reportes no detallan la fecha en la que dejó su labor, pero lo que sí indican es que en algún punto se relacionó con una célula criminal en Morelos que estaba encabezada por Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas. En el grupo criminal, llegó a ser un operador de nivel medio. A mediados de diciembre de 2009, fue asesinado El Barbas, y con esto Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, operaba en Morelos con un sujeto apodado Solano. Según datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la FGR, los informes indican que el profe se adhirió al grupo de Valdés Villarreal. Por su parte, la Barbie fue capturada en agosto de 2010 y actualmente está en prisión en Estados Unidos, pues tras su captura en México, dicho sujeto fue entregado a las autoridades norteamericanas en 2015. Años después, Irving Eduardo Solano se convirtió en lugar teniente del cártel de las cuatro letras luego de la captura en 2019 de Raimundo Isidro Castro Salgado, el rey. El profe quedó como cabecilla del CJNG hasta que agentes de seguridad realizaron un paseo tras el cual fue capturado. Lo anterior a pesar de que el gato trató de huir del sitio cuando notó que había un operativo en la zona. Tras su arresto, la FGR señaló a dicho sujeto como el principal lugarteniente de Nemicio Ceguera Cervantes, el mecho. Finalmente, tras un juicio oral es que el profe fue sentenciado a 28 años de prisión. Como dije anteriormente, a veces la vida nos da el gustito de ver estas lacras cayendo una tras otra, pues otro peso pesado del crimen organizado recibió su merecido al final. Estoy hablando de alias El Grande, aquel que antaño fue uno de los líderes del cártel de Sinaloa mientras era liberado de prisión. Recordemos que Manuel Vilicaña Pacheco, alias El Grande, quien otrora, fue uno de los sicarios más notorios en el panorama del narcotráfico mexicano. Su carrera delictiva comenzó en el cártel de Juárez y eventualmente se unió a los Ventrán Leiva, donde su reputación de violencia extrema lo consolidó como un líder temido. El Grande fue responsable de la muerte de numerosos rivales y agentes federales. Bajo su dirección, se llevaron a cabo ejecuciones brutales como la de dos empleados de Jet Service en Ciudad de México, quienes fueron decapitados por perder media tonelada de cocaína. En regiones como Torrión, Gómez Palacio y Lerdo, tenía policías municipales bajo su mando, utilizándolos para operaciones de narcotráfico y eliminación de opositores. Fue acusado de ordenar los asesinatos de varios mandos de la Policía Federal, incluyendo a Edgar Milán, Omar Ramírez, Roberto Velasgo, Igor Labástida y Edgar Vallardo. Estos homicidios desataron olas de violencia en varias regiones del país. Los Zetas asesinaron a su primera esposa, lo que provocó una serie de enfrentamientos violentos en Durango y Coahuila, reflejando su capacidad para responder con extrema violencia a cualquier amenaza personal. Colaboró con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Su trabajo con estos cárteles incluyó operaciones de tráfico de drogas a gran escala y el uso de la violencia para mantener el control sobre sus territorios y rutas de distribución. En 2010, el Grande fue capturado por la Marina en Puebla y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, donde se convirtió en testigo colaborador. Sus testimonios han sido cruciales en varios juicios contra narcotraficantes y funcionarios corruptos. La caída de El Grande no solo desarticuló una parte significativa del aparato de violencia de los cárteres, sino que también expuso la profundidad de la corrupción y la complicidad dentro de las estructuras de seguridad mexicanas y del narcotráfico transnacional. Obviamente, como te podrás imaginar, esto le generó aún más enemigos a alguien que de por sí, tras toda una carrera delictiva asesinando cantidades insondables de personas inocentes, pudo haber adquirido, por lo que un comando armado emboscó y ejecutó al reo preliberado Manuel Vilicaña Pacheco, alias El Grande, a las afueras del Centro de Redactación Social Nº 1 en Aquiles, Cerdán, Chihuahua. En el lugar, también murieron dos personas más, quienes habían acudido a recoger al líder criminal del cártel de Sinaloa. Primeras investigaciones señalan que existen divisiones entre miembros de ese grupo delincuencial, específicamente en el módulo 7 del penal, pues otro líder, identificado como el 21, fue quien había ordenado la ejecución del Grande. Los mandos penitenciarios aplicaron de inmediato la medida conocida como Código Negro, ante los hechos ocurridos en el exterior, donde las tres personas perdieron la vida a manos de un comando armado. Los reos fueron encerrados bajo llave en sus celdas. Autoridad de los tres niveles de gobierno armaron un operativo para localizar a los responsables de la agresión, logrando la detención de un masculino lesionado, además del hallazgo de un vehículo sedán blanco participante en los hechos. Se informó que la persona detenida con lesiones es policía municipal de la ciudad de Chihuahua. La Fiscalía General del Estado investiga todo lo relacionado con el ataque armado ocurrido la noche del jueves pasado, a las afueras del Centro de Redactación Social Número 1. Peritos especializados acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de los cuerpos de las víctimas y las evidencias que ayudan en la carpeta de investigación y el esclarecimiento de lo sucedido. Se embalaron más de 40 casquillos de diversos calibres de alto poder y se aseguraron dos armas largas y dos cortas, una de ellas pistola de cargo del policía municipal. Personal del Servicio Médico Forense se encargó de levantar y trasladar los tres cuerpos a los laboratorios para trabajar con la necropsia de ley y la identificación correspondiente, mientras que la Unidad de Investigación de Homicidios de la Zona Centro se encargará de continuar con las indagatorias para esclarecer los hechos. En el operativo, participaron elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, agentes ministeriales y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Así que, sí. Tal y como ven, querida audiencia. Incluso si crees que te salvaste por haber colaborado y delatado algunos cuantos, debes tener en cuenta que eso pone un blanco en tu espalda. Cosa que corroboró el Grande, quien después de toda la vida asesinando personas y causando dolor y muerte, cuando pensó que saldría en Pune, murió asesinado de la misma forma en que vivió, a fuego de pistola. Y con esto, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentario. Vuestro apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!